Que tiene roca nueva, que ya marins, superaciones del Chaparra Si la chica no quiere trabajar, se la pasa con chuhmón, con Ju ¿En elury? Que tiene roca nueva, que ya marins, superaciones del Chaparra Si la chica no quiere trabajar, se la pasa con chuhmón, con Ju ¿En elury? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ouime! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!